Vamos a probar el funcionamiento de este radiador o termoventilador de la marca italiana IMETEC. Pequeñito, es pequeño, tan solo mide 32 centímetros de alto y 20 de ancho, tiene una base pequeña, una rejilla protectora del calor, pero cuidado que cuando se pone a temperatura alta esto de aquí, al ser metálico, quema, molesta, cuidado en poner los dedos que os podéis quemar. Y luego ya tenemos lo que es la rueda principal para manejar lo que es la potencia, potencia máxima, mínima, apagado, la función del copo de nieve sería el ventilador, eco, para ahorrar energía y rapid, la potencia máxima, que es de verdad muy fuerte. En estos laterales de aquí se van a encender dos luces de color verde LED que lo podemos usar para apagar la luz del baño y tomar una ducha relajante con una luz, de verdad, muy relajante. Vamos a ver cómo funciona. Ahí tenemos las luces. La verdad es que hace un poco de ruido, hay que decirlo. Entonces, para el baño lo veo ideal, pero por ejemplo, si es para una habitación o para ver la tele puede llegar a ser molesto. No lo veo como una estufa o un aparato para el uso diario, para el día a día. Lo veo más para el baño, para darte una ducha rápida y sin más. La función eco, que ya esta zona de aquí empieza a echar el aire caliente, se nota ya caliente. Y luego, esta opción de aquí, lo tenemos a temperatura máxima, cuando lo ponemos en rapid, es cuando de verdad esto tira muchísimo calor. Y realmente es fuerte. Para los días duros de invierno, cuando no te apetece darte un baño, lo pones y nada, a darte un baño calentito. Así que nada, ponemos, quitamos ya la opción de caliente y que esto empiece a bajar. Así que bueno, es un radiador pequeño, manejable, lo puedes poner en cualquier sitio, práctico, consume poca energía, según dice el fabricante. Y una curiosidad que me parece muy bien, que está muy bien pensado, es la parte de detrás, donde se suele acumular todo el polvo que atrapa o que atrae el ventilador. Han puesto una rejilla con un pequeño protector que se puede lavar con agua y así todo el polvo no entra dentro de lo que es el ventilador. Así que, bien pensado por la marca. Algo muy útil para la limpieza y conservación del producto. Y hasta aquí, lo que ofrece el producto.